Hola amigos los animalidos, dinosaurios, ¿cómo están? Soy Valentino y estamos mirando este vagón abandonado ¿Estás conmigo? Sí ¿Así que? ¿Pero lo decís que estás conmigo? Sí, estamos con mi papá Más grande de lo que yo pensaba es esto La 800, Dios La 800 no sé qué es Esa dice, esa teía lo que dice 877635 Dios Dios, me da vértigo, me da vértigo Vértigo, mejor no miro Hola, quiero bajar Tengo vértigo Hola, tengo vértigo Hola, mira Hola Hola No, le que tengo vértigo No No Tengo vértigo Ayúdame Bueno, ya bajamos ¿Qué pasa? Estamos explorando el vagón No, yo me subo acá Yo no tengo equilibrio Al borde Y acá está el enganche, mirá ¿En serio? Mirá Y está la manguera de aire Pa Mirá esto Esto de acá Vení, vení debajo Y hacer un video por acá Estaba por acá Andá grabándolo abajo ¿Cómo es la teletransportación? Acá se ve por adentro ¿Qué? ¿Se puede meter? No, no se puede No Te vas a ensuciar ¿A ver tu ropa? Ya te la ensuciaste No, no me la ensucié Y acá está mucho Dios Mirá eso es grande Dios Pa, mirá Lo que vi ¿Qué se puede hacer es esto? Si me puedo Me tiraba Con el tren Mirá El nuevo amortiguador que tiene ¿Cómo? Nunca vi un tren Bueno, sí Porque ya vine a este vagón Como Como cuatro veces ¿Qué es eso? Vamos a tomar un mirá Esto Esto también es otro enganche Mirá ¿Viste? Es re viejo Mirá A ver qué más podemos encontrar Valentín Mirá lo alto que hay Mirá Todo esto lleno de piedra Mirá Amarca Y Cláudio Mirá Esos son los negros que escriben Mirá acá Mirá qué dice Mirá 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 De metal Mirá 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 Y si vos le ponés un clavo ¿Se pincha? Mirá Mirá No, si es de metal Mirá 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 Bueno, ahora vamos a ir hacia por la pasarela Mirá 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 Vamos así, seguidando Vamos por la vía acá Cuando llegamos hacemos un corte Ahora cuando lleguemos voy a hacer un corte Y cuando lleguemos Seguimos Algo así Acéptole tu teletransportación Dale A ver Ya está Ya volvimos De la teletransportación ¿Grabá, grabá? Sí No graba el piso ¿Grabá dónde vamos? ¿Y dónde estamos yendo? Uy, que me dio vértigo por un rato ¿Se va a comentar dónde vamos? Sí, estamos yendo acá arriba ¿Qué es esto? ¿Esto es la pasarela? Sí ¿Del tren? No, pa Dame la mano Que yo no voy ¿Dónde vamos? Pero de acá Dame la mano Esto está firme No, pa ¿Este? Seguir grabando No va a saltar al cerro Mirá, acá le falta un hueco ¿Qué? ¿Grabálo? Mirá, va a ir para abajo Mirá, para allá Mirá, para allá Mirá, todo el jefe Las people Las people No, no, pero lo grabé el piso Grabá para donde estábamos Mirá, ven allá Toda la vida del tren Se quedó el peto Mirá, ¿dónde caminás? What the fuck Hay una botella de vino Mirá, estamos arriba El techo de este Ah, sí, mirá Uy No, pa No No Acá hay un hueco ¿Hay un hueco? Saltelo Black Es una de las que el piso estaba inestable Eh, no me gusta el piso este A mí tampoco Está muy podrido ¿No? ¿Qué da? Ahí está el auto mío, ¿verdad? Te dimos lo que hay ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, sí, mirá, está ahí Miren, eh Es el ahí ¿Qué es ese auto ahí? Eh, el auto de mi papá A ver, enfocarlo ¿Qué máquina, boludo? ¿Qué máquina? ¿Qué auto? ¿Por qué qué auto? ¿Dónde caminás? Ahí sentí vértigo Ahí sentí vértigo Ah ¿Qué es el edificio, grabá? ¿Qué es el edificio? Dios Lol ¿Cómo que lol? ¿No es lol? No Mano ¿Qué pasa? ¿Qué daba bien? Eh, con el juguaje ¿Listo? ¿Lo voy a cortar ya? Uy, este Eh ¡Por esto! Yo lo salto Bueno, sí, cortalo Despedite y lo saludo No, les saludo